Por el balance del racionamiento en sus primeros días, el alcalde Galán reportó que ayer subió el consumo de agua por segundo, alejándonos de la meta propuesta. ¿Cómo están las cifras? Nicole, buenas tardes. Pongan cuidado, mientras el viernes estábamos consumiendo 15,85 metros cúbicos de agua por segundo, subimos este sábado a 16,05 metros cúbicos por segundo. Lo que dice la administración distrital es que tenemos que ser más rigurosos con las medidas de ahorro de este líquido. Sigue bajando el nivel de agua en el Chingaza y se agudiza la inminente problemática de abastecimiento. El alcalde insiste en que los bogotanos pueden hacerlo mejor. Por tercer día consecutivo, el consumo está por debajo del promedio normal de la ciudad, aunque subió levemente. Ayer, 13 de abril, el consumo fue del 16,05 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Todos debemos aportar y bajar más nuestro consumo de agua. Madrugamos a revisar qué hacen los ciudadanos que estuvieron en el turno 3 este sábado. Lo que encontramos es que muchos no acogen de manera estricta las recomendaciones de ahorrar al máximo. Tratar de economizar adquiriendo lo que recogimos el día anterior y adicionalmente una que otra vueltita que tenemos por ahí. ¿Y de pronto no podíamos abstenernos de lavar el piso y ahorrarnos esta agüita o por aseo? Ya, es como por aseo, sí. Sí, porque literalmente pues también, si se ve desagradable el negocio, pues la gente no va a querer entrar. Otros lamentan que los indicadores de consumo no bajen y se exculpan. Como no tenemos ollas grandes ni canecas ni nada, unitas nomás. Y eso usted sabe que uno en la casa invierte mucha agua. ¿Cómo ahorró? Yo no guardé sino una ollada y dos olladitas por lo que hacemos tinto para vender. ¿Y eso le alcanzó para qué, para todo el día? Para todo el día, sí señora. Le recogimos un poquito de agua para pacificarnos en el día de ayer. Y en realidad no nos afectó mucho. ¿Les sobró agua de la que recolectaron ayer? Sí, claro. Mientras el viernes el consumo de agua por segundo fue de 15,85 metros cúbicos, el sábado la cifra subió a 16,05 metros cúbicos por segundo. Lo que deja en entredicho la efectividad de la medida y el compromiso de los capitalinos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.